Es tiempo de Navidad Es tiempo de reunirse Es tiempo de recordar Es tiempo de libertad Es tiempo de amor sincero Tiempo de muchos de quiero Tiempo de amor a la vida De familias reunidas Jesús nace una vez más Jesús que nos da la vida Jesús que es amor y paz Jesús rey de cielo y tierra Las luces de la alegría se iluminan Las luces de la hermandad se iluminan Las luces que traen paz se iluminan Las luces que nos dan la vida se iluminan Es tiempo de Navidad Aleluya Es tiempo de reunirse Aleluya Aleluya Es tiempo de recordar Aleluya Es tiempo de libertad Aleluya No 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 Jesús nace una vez más Jesús que nos da la vida Jesús que es amor y paz Jesús rey de cielo y tierra Las luces de la alegría se iluminan Las luces de la hermandad se iluminan Las luces que traen paz se iluminan Las luces que nos dan la vida se iluminan Es tiempo de la vida, aleluya Es tiempo de reunirse, aleluya Es tiempo de recortar, aleluya Es tiempo de libertar, aleluya Jesús y Jesús nace una vez más Jesús que nos da la vida Jesús que es amor y paz Jesús rey de cielo y tierra Rey del cielo y de la tierra Jesús que nos da la vida 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 Jesús que nos da la vida